Cuba Información Uno de los últimos comunicados de solidaridad con la presa de conciencia en Estados Unidos, Ana Belén Montes, venía de Brasil, de la reunión estatal de trabajadores rurales sin tierra, que se reunía hace unos días en Río de Janeiro y era una nueva entidad de la solidaridad internacional con Cuba, que se unía a este clamor por la libertad, por el indulto a esta persona encarcelada y condenada a 25 años de prisión en Estados Unidos. Hay que recordar quién es Ana Belén Montes. Ana Belén Montes era analista superior de inteligencia en la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos. Trabajaba en el Pentágono y fue arrestada en su domicilio, en Estados Unidos, el 21 de septiembre del año 2001, es decir, 10 días después del 11-S. Su arresto no tiene absolutamente nada que ver con aquellos hechos, sino que se le acusó en aquel momento y luego se le condenó por conspiración para cometer espionaje en favor de Cuba. Hay que decir que en el Pentágono le llamaban la reina de Cuba, dada la posición y los conocimientos militares privilegiados que tenía sobre Cuba. Es decir, ella trabajaba en la recopilación de información militar de las instalaciones militares de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, y precisamente obedeciendo a su conciencia es cuando comenzó a trabajar con el Estado cubano y a pasarle aquella información que estaba recogiendo precisamente en contra de Cuba. Le estaba, de alguna manera, avisando sobre los planes militares que tenía Estados Unidos. Obedecí mi conciencia más que obedecer la ley, porque considero que la política de nuestro gobierno de Estados Unidos hacia Cuba es cruel e injusta, profundamente inamistosa, y me consideré moralmente obligada de ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos por imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema político. Bueno, el caso de Ana Belén Montes da para una profunda reflexión sobre lo que es la conciencia, porque hay que decir, ella no cobró dinero, es decir, no hizo, no se jugó el tipo, ni se jugó su libertad por el dinero que le daba una potencia o otra potencia extranjera, es decir, Cuba no le pagó absolutamente nada y lo hizo por conciencia, por eso decimos que es una de las grandes presas de conciencia, y bueno, hay un movimiento incipiente que se está creando en el mundo en favor de Ana Belén Montes, y sobre este asunto vamos a conversar en nuestra mesa de hoy. Sí, sin duda que es uno de los casos silenciados por la prensa internacional, que tenemos la responsabilidad de darlo a conocer, de denunciarlo, y como se está produciendo en distintos puntos ya en movimientos sociales, exigir su liberación. Una mente maravillosa la de Ana Belén Montes, que tomó conciencia pronto, y eso indica, habla mucho, de la extraordinaria calidad humana de esta valerosa mujer, ahí en ese centro de poder imperial, ella conoció de primera mano todas las maquinaciones y todo el entramado de guerra sucia y de intereses sobre el pueblo cubano y la revolución cubana, que se mantienen vigentes. Incluso ella, lo que tú acabas de leer, José, lo ha expresado el presidente Obama antes de este próximo viaje a La Habana, cuando dice que uno de los objetivos es trabajar, vamos a decir, imponer, imponer los valores e intereses de los Estados Unidos. Es decir, que el pulpo imperialista sigue con su línea, sigue con las mismas tesis y las mismas pretensiones hegemónicas que lo ha caracterizado. Nadie se llama engaño. Todo lo que está ocurriendo en América Latina y Caribe, sobre todo con los países y los pueblos que han decidido tomar un rumbo, un camino diferente, eso tiene detrás esta conspiración, estas campañas y ataques de la derecha internacional, local e internacional, tiene que ver precisamente con esas pretensiones imperiales. Ana Belén Montes denunció lo que estaba, o sea, alertó a Cuba, al gobierno revolucionario, de las pretensiones y los planes de Estados Unidos para con Cuba. Planes realmente bastante agresivos, bastante violatorios de derecho internacional, violatorios de los derechos humanos y de todos los derechos habidos y por haber, y que Estados Unidos, precisamente Estados Unidos, quiere o pretende erigirse en Paladín de los mismos. Ana Belén Montes ha sido condenada a 25 años de cárcel. Yo creo que debe activarse un movimiento urgente de solidaridad por la liberación de esta mujer. Hay otro caso también que exige en estos tiempos, en estos momentos, la máxima solidaridad y una campaña, en el caso de uno y otro, tan fuerte, tan poderosa a nivel internacional como la que se gestó y se desarrolló en favor de la liberación de los cinco héroes antiterroristas cubanos, presos injustamente en casa de los Estados Unidos, afortunadamente ya dentro del pueblo cubano y la revolución. Es urgente, porque es un crimen de lesa humanidad esta condena, tanto a Ana Belén Montes como el otro, el preso, el independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera, posiblemente uno de los presos de más larga condena en Estados Unidos, 34 años en las mazmorras, en las cárceles de los Estados Unidos. Las voces de solidaridad tienen que activarse, hay que unir voluntades, esfuerzos y la máxima solidaridad para la liberación de ambas extraordinarios seres humanos. Hay que decir que Ana Belén Montes decía recientemente que precisamente una normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos era uno de los sueños que ella perseguía, es decir, una relación normal entre dos países que tienen sistemas distintos pero que pueden respetarse. Por supuesto, sabemos, como bien decía Lazaro, que las pretensiones, los objetivos de Estados Unidos siguen siendo los mismos aunque hayan cambiado las formas, aunque estén cambiando los métodos porque no han podido batir a Cuba durante casi 60 años y ahora están cambiando las formas. En cualquier caso, de alguna manera, ella se dirigía al presidente Obama. Si realmente quiere una relación, unas nuevas relaciones basadas en la reciprocidad y en el respeto, realmente estamos en la misma línea. Y en ese sentido, yo creo que el presidente Obama, que tiene potestad para indultar a esta persona, tendría que ver si están o no en sintonía. Mira, yo creo que el caso de Ana Belén Montes es un caso que nos permite abordar un montón de aristas de una realidad sumamente compleja y de una realidad que es triste por el hecho de que sabemos que la sociedad norteamericana se pretende elegir en ejemplo de muchas cosas en el mundo, pero lamentablemente esto nos permite a nosotros ver una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, yo alguna vez solía hablar aquí de las diversas series que veo de espionaje y todo eso y siempre una de las características de las series norteamericanas especialmente es el policía o el militar que salta por sobre la ley porque al final lo que le mueve es el humanismo. Esto que es una de las especialidades de Hollywood, de los guionistas norteamericanos, de pasarnos gato por liebre, de hacernos, como decía Malcom Epis, a veces de odiar a la víctima y amar al asesino, pues este es un caso real, no es un caso de película. Lo que tú comentabas hace un momento, lo que dice Ana Belén en su defensa ante el juzgado, dice yo me involucré en la actividad que me ha traído ante usted refiriéndose al juez porque obedecí mi conciencia más que obedecer la ley. Considero que la política de nuestro gobierno hace Cuba ha sido cruel e injusta. Es decir, tenemos un caso real de estas aventuras de espías y todo eso en que realmente se mueven por criterios morales, por criterios, inclusive en el caso de ella de una humanidad que trasciende fronteras, porque ella de alguna manera lo que entiende es que el ser humano trasciende las fronteras y que lo que hace el imperio en este caso contra Cuba está actuando en contra del ser humano. Otra lectura que nos borda esto también es la forma en que se ha silenciado permanentemente este caso que es un caso que debería unir a los medios de comunicación que tanto defienden algunas cosas pero que sabemos que está completamente silenciado. A mí me parece por ejemplo alarmante, voy a traer un caso de Latinoamérica, mucha gente vio al presidente Lula esposado dirigiéndose hacia la policía en una fotografía que fue un burdo montaje de Photoshop. Entonces, cómo los medios de comunicación nos hacen que a las personas que sin más que vieron esa foto a Lula lo presentan como un delincuente y cómo al mismo tiempo de esta persona que podría hablarse, traer a colación sobre la justicia norteamericana se esconde totalmente los datos principales. Como apuntaba Lázaro hay otro caso sangrante que es el caso de Óscar López Rivera también hay una gran campaña internacional en Cuba bueno, desde Cuba nos llegan declaraciones y nos llegan ya algunas actividades que se han activado en los últimos tiempos en favor de su liberación recuerdo que el año pasado el presidente Nicolás Maduro el presidente de Venezuela proponía un canje es decir, tanto que los medios internacionales la derecha internacional y la derecha que se viste de izquierda internacional con Felipe González y otros personajes malévolos y hay que decir terroristas a pesar de todo lo que de que reclamaban la libertad de otro López de Leopoldo López él proponía un canje entre los dos decía nosotros liberamos a Leopoldo López que es un terrorista y que es el causante de 43 muertes en Venezuela que ustedes lo describen como un preso político lo podemos canjear por un verdadero preso político como es Óscar López Rivera preso independentista que por cierto está preso por conspiración sediciosa no por matar a nadie y que lleva 55 o sea tiene como castigo 55 años de cárcel es decir una condena absolutamente que quiso ser en su momento absolutamente ejemplarizante no pero ahí estamos ahí estamos el vomitivo cinismo de todos estos politiqueros al servicio del gran capital y de los grandes intereses monopolistas hegemónicos que tiene su centro en Estados Unidos en Washington ¿cómo es posible que no se haya preocupado esta prensa y los serviles peones de estos poderes por el caso de Ana Belén Monte de Óscar López Rivera y se preocupan y atacan e injurian con supuestas violaciones de derechos humanos por estar preso justamente este terrorista venezolano un representante de la oligarquía de la derecha más rancia de ese hermano país y sin embargo estos casos silenciados como hay otros como hay otros muchos otros silenciados no sale la prensa el caso de de mumia por ejemplo también con larga condena a las cárceles de Estados Unidos y no se preocupa porque tú has mencionado el Felipe González no hemos visto esa misma preocupación por otros casos que sí yo creo y yo creo que estamos de acuerdo las personas de bien las personas que tenemos conciencia de quiénes son unos y quiénes son los otros y qué defienden unos y qué defienden los otros y si vamos a hablar de derechos humanos pues hay otros Oscar López Rivera Anabel Montes que están presos por defender derechos humanos pudiéramos decir y los que violan derechos humanos incitando al terror y la violencia pues esos son los que los supuestos a la a la líder de la democracia de la libertad de los derechos humanos pues van a apoyar van a exigir su libertad es toda una hipocresía un cinismo tremendo que hay que condenar también